¡Hola amigos Sportrim! Bienvenidos al video Una de las principales problemáticas del fútbol peruano es la poca renovación en la selección peruana Hemos visto como ese grupo que nos llevó al Mundial de Rusia, el que nos llevó también a la final de la Copa América El que rompió varios récords ganando en ciudades donde nunca lo habíamos hecho Nos sacaron de nuestra triste realidad y por un momento nos hicieron pensar que estábamos a la par de Brasil y Argentina Sin embargo los años pasaban, el grupo se envejeció, los buenos rendimientos eran más escasos Y todo acabó con el fiasco que fue el repechaje mundialista a Qatar 2022 Es allí que más que nunca se empezó a aclamar por el famoso recambio generacional En esa línea volteamos a ver a nuestras canteras y la cosa estuvo para llorar Siendo últimos en todos los americanos sub-17 y sub-20 incluso por debajo de Bolivia Coincidentemente dejamos de vender jugadores al extranjero o en su efecto nos los devolvían en menos de un año Está claro que la gran deficiencia en el fútbol peruano es la formación de menores En ese momento es que llegó el director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana del Fútbol Guillermo El Solar para que primero trate de encontrar el talento joven en todo el país Y luego llevarlos a Lima donde lastimosamente o felizmente se encuentra lo mejor en cuanto al desarrollo de talento joven en el país El mismo Chemo explica lo que está haciendo para tratar de resolver esta terrible problemática de nuestro albompié O sea la federación ha tomado la iniciativa de que a todos los chicos que traigamos en las regiones tengan clases Para educarlos, llevan clases de matemática, de historia, de literatura, de todo ¿Me entiendes? O sea con profesores particulares que la federación contrata Y no solamente vienen acá a entrenarse y a jugar al fútbol, también tienen la obligación de ir a estudiar Porque son chicos que los traemos de las regiones y que probablemente al faltar al colegio no es lo mismo Las clases por vía internet que presenciales, entonces por eso es que ellos combinan sus clases Por la computadora, con su colegio habitual, las combinan con las clases que le damos acá en la federación Esa es una iniciativa muy buena de la Federación Peruana del Fútbol Y la vamos a seguir manteniendo cada vez que traigamos chicos en las regiones a entrenar con nosotros a Lima Es así que se pudo conocer en los últimos días un joven talento del Perú Profundo Que le está rompiendo en la región de la selva Su nombre es Denko Daril Granda, de la categoría 2013 Nació en Moyobamba, de la región San Martín, que es una joven promesa de 10 años Que se ve que tiene un talento innato para el fútbol Donde sus jugadas de highlights son el más claro ejemplo de esto que les vengo diciendo Una habilidad muy parecida a la que tenía Lionel Messi a su corta edad en la Argentina Antes de que viaje a desarrollarse a España con el Barcelona Donde se terminó de formar con los mejores maestros en la masía de Cataluña Para que luego se convierta en el mejor del mundo Por eso es que a Denko se le conoce por esos lares como el Messi peruano Pues bien, este joven compatriota tiene un talento en bruto Pero con eso no alcanza Se necesita formar lo mejor Lastimosamente en su región no hay ni la infraestructura Ni el entorno profesional para que tengamos a un futuro crack de la selección peruana De hecho, el mismo Chemo explica lo que hay que hacer en estos casos Y por qué es crítico captar a estos jóvenes futbolistas a esta edad Y no después para tener a jóvenes futbolistas de talla mundial Nos estamos centrando en ver chicos jóvenes Chicos de 14, de 13 años En esta primera etapa Posteriormente en el segundo semestre del año Vamos a hacerlo con chicos de 12 y de 11 años Y estamos yendo a edades tempranas Porque estos chicos Si nosotros los captamos Y comenzamos a desarrollar el talento que tienen Mediante el entrenamiento A entrenarlos de una mejor manera Son chicos que cuando tengan 16, 17 años Van a estar mucho mejor preparados Yo satisfecho plenamente Porque en las regiones que he podido visitar He visto claramente que hay chicos con muchas condiciones Es más, hay chicos por ejemplo Dos de Arequipa Uno de Tacna Que hemos traído ya algún microciclo de la Selección Sub-15 Y en los próximos días Que va a haber otro microciclo de la Sub-15 Estoy trayendo a un chico de La Libertad Y a otro de Ica Que también los he visto con muchas condiciones Yo estoy muy entusiasmado con esto Porque estoy convencido De que vamos a lograr captar talento en el país En todas las regiones del Perú Y esto seguro que Estoy segurísimo No estoy seguro Estoy segurísimo que en unos años Vamos a ver jugadores que han salido de este proyecto De la Selección de Menores de Perú en los próximos años En el año 25, en el año 27, en el año 29 Que no solamente yo voy a ver a los chicos y entrenar con ellos También voy a hacer charlas con los entrenadores de las regiones Entonces en cada región que voy Me junto en los auditorios de la municipalidad Por ejemplo de la región O de alguna universidad Y hacemos charlas Y nos pasamos 4 o 5 horas conversando Y le enseñamos más o menos lo que queremos O lo que creemos Cómo se tiene que entrenar con chicos de esas edades Y yo estoy seguro Y soy un convencido Porque lo he visto No me lo han contado Porque me he viajado por todo el Perú Que no solamente en Lima hay talento También hay talento en las regiones Y se acordarán de mí en unos años La preparación de los futbolistas menores en el Perú Es bien pobre, la verdad Si yo me pongo a analizar exactamente El trabajo serio, responsable Que hacen los clubes en menores Me sobran los dedos de esta mano Para decir este, este y este De verdad Y eso es lamentable Pero bueno Es una realidad que hasta ahora No hemos podido cambiar El chiquillo que tiene 13 años 14 años 15 años 16 años Si no se entrena bien A los 17 años Recién se pone a entrenar No va a llegar A jugar a ese nivel Es imposible Hay dos factores que tiene que tener un chico Para desarrollar Uno Es el entrenamiento Por supuesto Y dos Es la competencia Porque si no compite Tampoco desarrolla Entonces La mejor competencia de futbol de menores ¿Dónde está? En el Perú En Lima Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tráemelos a Lima los chiquillos Tienen talento El de Puerto Maldonado El de Chachapoyas El de Jaén El de Tacna El de Moyendo No sé El de Iquitos Hay un chiquito de Iquitos Que juega muy bien Por ejemplo Tengo que traerlo acá Para entrenarlo Y para que compita Si yo espero A que los clubes Tomen conciencia Y se pongan a entrenar Verdaderamente Como Como Tendría que ser Ya estaría con el pelo Del color del pelo Ese anterior Ya lo tengo bastante blanco Meo gris Pero seguramente Ya lo tendría totalmente blanco Eso no va a pasar Entonces hay que atacar El problema por otro lado Entro al vestuario Estuve con los jugadores de Perú Les deseo suerte Todo Y salgo del camerín Y justo de la selección paraguaya Estaba saliendo de su camerín Para empezar el partido Y yo veía a los paraguayos Y yo veía a los paraguayos Y tenían unos cuadris En los compadres Pero Todos marcados Fuertes Los chiquillos De 17 16 años Yo los veía así Y yo decía Estos no tienen 17 años Ni hablar Y yo veía a los nuestros Todos flaquitos Y estaba el profesor Mario Me endaña Y me siento al lado de Mario Empiezo el partido Y le digo a Mario Mario Ojalá que no nos metan 5 Hoy día No había manera de competir Escuchado todo esto Se ve Que aún tenemos Muchísimo por mejorar Mucho por invertir Y a pesar de que El que salió a hablar Es parte de la federación Los que tienen La gran responsabilidad De hacer ese trabajo De hormiga No son los de la videna Sino Los dirigentes De clubes profesionales Ellos deben entender De una buena vez Que en sus manos está El futuro De nuestro fútbol Y de la selección peruana Pasando por el estado peruano Que debe invertir más Y mejor En el deporte en general En todas las regiones del país Sobre todo Donde no hay Un club profesional Porque cuando el estado Se involucra Con el dinero De todos los peruanos Los resultados Llegan No solo en el fútbol Sino en otros deportes No es también La venimos rompiendo Con medallas Y reconocimientos internacionales Por lo que por ahora Toca rezar Bueno amigos Había que les mostramos La información al respecto Que se tiene De este Messi peruano Este joven talento peruano Que operació en la selva Ahí en Muyogamba En la región San Martín Y hay que decir Que así como él Hay un montón más O sea A la luz salió Este video Que Se echó popular En algunas redes sociales Pero Repito Así como él Hay un montón De niños No solamente En las regiones Del Perú Sino también En Lima También Donde se acumula Mayormente El talento En el Perú O al menos Donde se puede Más rápido Formar Es mucho más sencillo Captar jugadores Jóvenes Talentosos En Lima Y que luego Pueden ser Potenciados Y llegan A ser profesionales En el caso Perú Quispe Por ejemplo Es un Claro ejemplo De esto Pero Quispe Ha sido vendido Es la segunda Venta millonaria La más cara En el fútbol Peruano Luego de Club Aguilar Que fue vendido En más de dos millones De dólares Quispe está por ahí Dos millones y pico Y Quispe Nació de los barrios Allá También Aquí en el Perú O sea Era un chiquito Como el que aparece En el video Pero que felizmente Sus padres Tuvieron la posibilidad De llevarlo a una academia Y la academia Pasó a la U Es el gran problema Digamos en el país De que Si estos jóvenes talentos Que se encuentran En Moyobamba O en Tacna O en Piura O en Huancayo Y así en todas las regiones Del país Pues repito Talento Hay Pero talento en bruto El gran problema Es que estos talentos En bruto Por lo general No tienen el dinero O no tienen la economía Como para poder Mandarlos a un club profesional O un club O una academia Que esté afiliada O que tenga relación Con un club profesional Para que luego Pueda seguir Pueda ser pasado Transferido A este club profesional Y sea luego Un futbolista En liga 1 Liga 1 Liga 2 Pues es el gran problema Que en el país No solamente alcanza Ya no alcanza Con el talento Si no requieres Tener una inversión previa Pues no Porque así como Este chiquito Denko Hay un montón más Que también tienen Y se ve Desde niños Que tienen gran talento Con la pelota Pero lamentablemente No Sus padres No tienen No tienen la capacidad Para mandarse a una academia O al menos O que sean potenciándose Ya ni que decir Mandados a Lima O sea no tienen esa capacidad Entonces Ahí queda el talento Lamentablemente El talento Desperdecido por el Perú Hay por todas partes Todos No sé cuántos miran este video O no sé dónde Lo mirarán Pero aquí en la región Arequipa Donde estoy ubicado Tanto en la costa Como en la misma ciudad De Arequipa Talento y por todas partes Todos tenemos estos niñitos O jóvenes De 18 o 20 Que tienen una habilidad Tremenda con el balón Jugando fulbito O fútbol también incluso Pero que lamentablemente No llegan a ser profesionales Y uno se pregunta ¿Por qué? Pues no Obviamente ya con 18 o 20 Es más que imposible Que sean profesionales En el fútbol No van a vivir de eso Lo toman ya casi como un hobby Pero niños de 10 años 11 Pero por supuesto Que tienen Toda la chance De vivir del fútbol ¿No? Y sean profesionales Tal cual Pero lamentablemente En provincias No tienen la infraestructura Como para poder desarrollarlos Y tampoco el personal profesional Lamentablemente Acá los formadores Son deficientes ¿No? Y no le echo la culpa a ellos Porque lamentablemente También paga muy poco ¿No? Exigirle a un profesor O un técnico de menores Que se capacite con la suya Es ridículo ¿No? Porque ya ganan Sueldos miserables De pobreza De hambre Y exigirle encima de esto Que se capaciten en el extranjero Y va llevando cursos carísimos O sea Eso no Es un sinsentido ¿No? Entonces Sin mencionar El tema de la alimentación La nutrición La psicología Que a través son importantes Son claves En esta edad De los niños ¿No? A los 10 11 años Es pero fundamental Que lo que comen Cuando tiempo duermen Cómo es el tema psicológico Cuál es su entorno O sea Es fundamental Entonces Que no los tengan A esta edad 11 12 años Ya va a ser mucho más complicado Que luego Con 15 Y 6 18 Ya este Se trate ¿No? Un poco de De por ahí enderezarlo Lo mal que se hizo Al inicio de su carrera Pues no Al inicio de su vida Esto por ejemplo Lo entienden en Brasil En Argentina En Uruguay Saben perfectamente Que la edad crítica Es de 10 8 10 años Por ahí Y que en esa Justamente Le ponen más Énfasis En la buena formación Los buenos talentos Son llevados A estos centros De Digamos De captación De menores Estas canteras De los clubes De algunos clubes Tampónidos que todos Pero si de algunos clubes Grandes Son captados Por estos Estos Equipos Y luego son formados Tanto A nivel Es una formación Integral No solamente Con la pelota Nada más Sino también A nivel Psicológico Nutricional Este Aparte Lo técnico Y lo táctico Entonces es mucho más fácil Que este muchacho Con 10 años Llega Con 15 16 17 Ya Recontraformado Y el ejemplo Lo da el Chemo O sea La experiencia De vida La tiene el Chemo Cuando él fue A este sudamericano Si mal recuerdo Fue al sub 17 O al sub 20 Este Miraba a los nuestros Y miraba a los paraguayos Y la diferencia Era enorme Porque allá Es otra forma En la que se trata O en la que se mira La formación de menores Ya ni que es en Ecuador Ya ni que es argentino Brasil Es otro nivel Obviamente que allá Hay mucho mayor inversión Enfocada en los menores Acá la inversión es mínima O incluso ni se hace Es lamentable Porque aquí en el Perú Se pide Se clama Se exige Que recambien la selección Pero nadie quiere trabajar O sea Le preguntas a alguien Para que trabaje en menores Y no quiere No quiere invertir No quiere pagar A buenos profesionales No quiere hacerlos Capacitar No quiere comprar O hacer buenos terrenos O buenas canchas O no tienen la capacidad Económica para hacerlo Entonces La problemática en el Perú Es gravísima Es terrible Y si es que no Lo hace la U-Cristal Alianza Que son los que tienen Mayor economía Sobre todo la U-Alianza O sea Va a ser bien complicado Va a ser bien difícil Que esto cambie Porque repito Lo ideal Claro Lo ideal sería Que las mejores clubes En el país En todas las regiones Formen a sus jugadores Talentos de la región Melgar en Arequipa Asenciano en Cusco O Garcilaso también O Cusco también Esa región O el Grau en Piura O el Manucci en Trujillo Vallejo también Esa zona Pero lo cierto Es que son muy pocos Los clubes que hacen eso En Piura nadie lo hace No lo hace Suyana No hace el Grau O sea yo entiendo Que la federación Los obliga Al Huancayo Al UTCE Al AETE A tener supuestamente Sus canteras Sus categorías Sus 20 Sus 17 Porque ellos participan En este torneo de reservas Pero eso los obliga Nada más Entonces el club Lo que hace es una finta Es abrir su academia Digamos su academia El tiempo que la federación Exige que participen En esta Liga 1 Que es de enero Hasta noviembre Ese tiempo La academia está abierta Con sus 17 Sus 20 Pero cuando acaba La Liga 1 Todo se cierra Y es una academia Porque tienen que pagar No es que los clubes Invierten en los menores Sino que al revés Los menores Son los que tienen que pagarle Al club Para que entrenen Y entrenar Y todo esto Para que solamente sirva De O sea cumplan El requerimiento De la federación Nada más que eso Pero después De que Después que Los clubes De verdad Sean conscientes De que Lo que deben hacer Es invertir En estos menores Nada que ver Nada que ver Eso no ocurre Entonces hasta que Eso no acabe Va a ser bien complicado Que jueves como este Edenco Que está en la selva Sean captados Por los clubes profesionales Y luego sea un futbolista Profesional tal cual Y luego sea vendido Como lo fue vendido Pero Quispe Y me vuelvo A recalcar con Pero Quispe Porque es un ejemplo Claro que el talento Bruto en el país Existe O sea este Edenco Puede ser el futuro Pero Quispe De acá A 10 años Pero si los clubes No van a invertir En él Si Sobre todo los clubes Porque la federación Si bien trata de hacerlo Con Chemo Él ha viajado Por todo el Perú Local El Perú es tan grande Que es bien difícil Que Chemo Haya visto Todo el talento En el país Ha visto una parte Una parte bastante pequeña Del talento Que ha regado en el Perú Pero talento hay Pero incluso Haciendo un viaje Tan corto Que no alcanza Para ver la mayoría De talento en el Perú Se nota que hay O sea Haciendo un viaje O sea Aquí levantando una piedra En el Perú Vas a encontrar Talento joven En bruto En bruto Repito En bruto Vas a Brasil En Argentina Le damos una piedra En contracción profesional Un futbolista profesional Hecho y derecho Pues no Ya listo para ser vendido Al exterior No digo Europa Real Madrid Barcelona Pero si es ya vendido Entonces la diferencia Entre allá Y acá Acá estamos en el área de piedra Acá talento joven Y en bruto Hay un montón Por todos lados Pero que si no es Este Potenciado Se pierde en el camino Por las malas juntas El alcohol La comida chatarra El mal ambiente Este Y así Pues no La falta de De carencias en casa O sea Hay muchas cosas Que hacen que el talento joven Se desperdicie en el país Entonces Eso no ocurre en otros países Ya ni que hice en Ecuador Estamos digo que en Ecuador Este Todos los clubes Saben esto O sea Es básicamente Dos, tres, cuatro clubes Que hacen en Ecuador Y ya está Igual en Uruguay No Todos los clubes Tienen la capacidad Para desarrollar el talento Tal cual debe ser O sea Fácilmente Peñalol Nacional Por ahí Me parece En el defensor de Sporting Uno más Danubio Que se apuestan fuerte A sus menores Porque saben que ahí está Este La manera como se mantienen Pues no Los demás clubes En los demás países Después también verían Por su ausencia Pues no O sea Porque repito Esta inversión en menores Es millonaria Y es casi una apuesta Porque tampoco No es que si apuestas No es que si inviertas Un montón de plata En menores Es que te va a resultar Un mes Y pues no Tal vez no te resulta nada Es como sacarse la lotería No sabes si te va a resultar Entonces puede ser Que esa inversión millonaria Se vaya al tacho Por eso es que en el país Lamentablemente Muchos no apuestan Por esta Esta inversión millonaria Porque saben que pueden Perderlo todo Pues no Nadie les asegura Que de acá 5 o 10 años Ese talento Que están formando Ahora Le vaya a resultar Una venta De 20 millones De 10 millones Tal vez no Y si pierde Todo ese dinero Pues no O digamos Entre comillas Se pierde Pues no se preocupa De esa manera Porque al final Ese dinero Este Para potenciar El talento joven De una u otra manera También va a ser Va a tener resultados positivos Si no Económicamente En la vida Estos jugadores Estas personas Que van a tener Una mejor calidad de vida Pero esas cosas Repite eso Al empresario No le interesa Para nada Entonces la gran problemática En el país Es esa Lamentablemente En el país Hay talento Talento regado Y talentazo Como este Denko Que se nota Que tiene una habilidad Innata para pelotas Así como hay personas Que tienen una habilidad Innata para No sé Para jugar al voley Para nadar Para las artes marciales Para la Al atletismo La caminata Y así Este joven Denko Tiene el talento Innato para el fútbol Pues no Entonces lo que hay que hacer Es que No son temas de la federación Sino sobre todo los clubes Lo que deben de hacer Es este Captar este talento joven Y potenciarlo Invertir en él O sea es lo que se Lo que se necesita Y obviamente Sin olvidarnos Del estado peruano Que también Tiene una Un papel importantísimo En el desarrollo Del deporte en general No es del fútbol En el fútbol Tenemos ahí los clubes Y la federación Pero en el deporte En general El estado Está importantísimo Porque O sea Yo entiendo que El estado peruano No le interesa Ahorita invertir en el deporte Porque sabe que eso Porque sabe que eso No le da votos Pues no Pero es fundamental O sea porque el deporte En general Sea el deporte Que haga O sea vole Atletismo Fútbol Tenis Básquet Lo que tú desees O sea O sea Transversalmente También te da Otros valores Que son importantísimos En una sociedad Como la responsabilidad La honradez El trabajo de grupo La empatía La disciplina O sea Son muchos valores Que nuestra sociedad Peruana Como tal Carece Y que justamente El deporte Te lo da Porque cualquiera Que ha hecho deporte En su vida De manera más o menos Profesional O sea Hasta un equipo Por ahí Se ha tenido que levantar Temprano Desayunar correctamente Dormir a sus horas Este Ser disciplinado Practicar este deporte Al más alto nivel O al tratar Al más alto nivel Ha hecho que te superes Como persona O sea Los deportistas Son Este Personas que por Por lo general Se superan a sí mismos Son exitosos Hay muchos valores Agregados al deporte Que no solamente es el dinero O hacer ese deporte En sí Sino hay muchas cosas Agregadas Que te dan Hacer el deporte Hacer el fútbol El fútbol El tenis Y cualquier otro deporte Que ustedes deseen hacer Y que justamente Tiene careza de sociedad Porque no hace deporte Porque a su vez El estado no invierte Así como hay talento En el fútbol Como este denco Hay talento En karate En vela En tenis Este En badminton Hay talento Por todo el país Que lamentablemente Si es que no son Con sus propios recursos No se desarrolla Y repito Es importante Para el estado Que lo pueda desarrollar Por esto Porque si quiere Una sociedad más sana Con mayores valores Tiene que invertir En estos En el deporte Así no les de votos Porque lamentablemente Nuestra política Nuestra cochina Méndiga Corrupta Política peruana No le interesa Nada que no le de votos Y que por eso No le de dinero Es un asco De verdad Yo entiendo que esto También se replica En otros países No solamente es el Perú Hay muchos países Que también se invierte Poco en el deporte Porque son Donde miran Sus intereses particulares Pero aquí en el Perú Es ya el colmo Estamos en el fondo De todo O sea Lamentablemente Repito En cuanto a fútbol Estamos en el fondo De todo Y en los demás deportes Es que no invierten Con su propio dinero O sea No se desarrolla el deporte Entonces No solamente El problema de los clubes También el problema De la sociedad en sí Y también del estado peruano Nuestro estado Que lamentablemente Invierte poco y nada En el deporte No le interesa Porque ya he explicado Lo que sucede Volviendo a nuestro fútbol Ojalá que este talento Joven Este de Ariel Sea ojeado Por los clubes Profesionales Y hagan lo posible Por llevarlo a Lima Porque lamentablemente Moyobamba No va a desarrollarse En contra Se va a perder ahí Se va a perder Con todo lo que es la selva Y todo los Todo lo que ofrece La selva en la noche Se va a perder Esperemos que este Messi peruano Pueda Este Pueda ser llevado a Lima Donde Con su familia Por ahí Alguien O por ahí un club grande No sé Cristal Alianza O la U Pueda llevarse Pueda llevarse a Lima Darle una educación integral Hasta el cumple 18 Y luego Ya firmarlo Esperando que no se lesione Esperando que mantenga Esperando que se mantenga Su decisión De ser profesional En el fútbol Porque se ve Que talento tiene Ahora ¿Por qué Lima? Porque lamentablemente Otra región no tiene Samelgar Recién está Haciendo la fractura Para esto Igual el Cusco Fútbol Club O el Cenciano O el Garcilaso O el Garcilaso No tiene Por el Cenciano El Cusco Fútbol Club Podría tenerle Darle esa posibilidad De infraestructura No sé Si la posibilidad De darle Darle todo Una educación integral Una formación integral Pero si Los demás clubes En Lima Además Ya sabemos Que las competiciones Principales Están en Lima No están en la región Lamentablemente Y eso no es culpa De la U Alianza Cristal Es culpa de las regiones Repito O sea Lamentablemente La federación Es mucho más fácil Que realice torneos En Lima Que en Trujillo Que en Cusco Que en Arequipa ¿No? Donde para empezar No hay tampoco Una estructura adecuada Para el fútbol ¿No? Entonces Lo más recomendable En este momento Es que este juegue Talento Para que no se pierda Con los años Que se ha ido a Lima Y en Lima Se potencie ¿No? Por la federación Unido por un club De fútbol Que tenga recursos Para esto ¿No? Yo dudo mucho Que el Melgar Melgar Cienciano U otro club Que están con las justas Con el dinero Para contratar A su plantel profesional Tenga dinero Para meter en un joven Futbolista como él ¿No? Porque así como él También debería invertir En más Pero dudo mucho Que lo tenga Pero la alianza La U Cristal Si lo tiene Si tiene la capacidad Para hacer esto Bueno Por eso digo Que debería Se llevar a Lima Por muchos motivos más Pero ¿Tú qué pesas Respecto? ¿Crees que este joven Denko Dariel Granda Será el futuro Messi peruano Será un futuro crack De la selección peruana O como tantos otros Se perderá En el camino Por la falta De apoyo Tanto de los clubes Como de la federación Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos Los leo a todos Y les respondo A todos Ya sabes que estás En el verdadero canal De todo el fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscribirse Y un campanita Nos vemos Mañana más Aracito La semana Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!